Yo soy Fermín Figueroa. En México tenemos una gama muy amplia de universidades, pero UNIR nos da esta oportunidad de desarrollarnos más allá de un salón de clases. La calidad europea de UNIR me llamó mucho la atención cuando la encontré. El modelo educativo para mí fue muy atractivo. Tener profesores y compañeros a través de la computadora, el tener una tutora que me estuviera acompañando 24 horas, tener horarios fijos para mis clases. Si yo no podía entrar a la clase en ese momento, las clases quedan grabadas. Eso ayudaba mucho. Lo mejor de UNIR, la calidad académica, que a pesar de ser una universidad en línea, hay mucho contacto y mucha cercanía y el trabajo tan intenso que nos hacen hacer. Hoy es el día en el que adhesivo el título a la culminación de todo lo que he venido trabajando. Hoy, viento para atrás, me quedo con la decisión de entrar en UNIR. Adelante.